En este vídeo voy a estar hablando de cine, que es junto con la música, sobre todo el jazz, el rock, la salsa y el béisbol. Son de mis más grandes aficiones en la vida y voy a hablar sobre todo de cómo se han transformado los protagonistas. Aquellos que llamamos nuestros héroes en la industria del cine desde la época de la Guerra Fría para acá. Para que veas al final cómo estos personajes, estos guiones que nos han presentado en los últimos años, van a afectar nuestra psicología, nos demos cuenta o no, consciente o inconscientemente. Así que después de la introducción, vamos con ello, quédate conmigo y nos vemos en unos segundos. La industria del cine ha sufrido muchas transformaciones en los últimos 60 años, sobre todo por la introducción de los medios tecnológicos que han aportado una gran calidad de imagen, un sonido extraordinario que se aprecia sobre todo en las salas de cine, cuando tú tengas en tu casa un equipo sofisticado. Por el tamaño de la imagen y por la potencia del sonido, pero además por la introducción de estos efectos especiales que no dejan nada a la imaginación, que producen un impacto visual tremendo y por supuesto un impacto emocional consecuente. En los años 50, 40, 50, este tipo de cosas no existían. La película era en blanco y negro, básicamente en blanco y negro, aunque había unas producciones por ahí en color, pero la mayor cantidad de cosas que se producían era en blanco y negro. En blanco y negro tenía también un cierto efecto en el televidente o en el espectador del cine, porque había zonas muy oscuras, había calles tenebrosas, sitios oscuros en una casa, recónditos, lugares donde aparecían sombras y cosas por el estilo, pero no tenía el mismo impacto que tiene toda esta potencia tecnológica que tenemos en la actualidad. Pero en lo que nos interesa es el tema de cómo se transformaron los héroes, los protagonistas, aquella gente a la que seguimos, que a veces queremos imitar o que a veces nos producen atracción o rechazo. En los años 40 y 50 no había básicamente transgresores en el papel protagónico. El transgresor, el delincuente, era un personaje más o menos secundario que combatía contra lo que tenía la sociedad por organizado. Y por supuesto, después de la Segunda Guerra Mundial, había que restituir todos estos valores, había que afianzar el poder de Occidente sobre el Oriente, sobre la Unión Soviética sobre todo, porque estábamos en la época de la Guerra Fría y había que crear personajes tanto para la televisión como para el cine que elevaran el tono moral, el patriotismo. Los héroes eran básicamente personajes apegados a la ley que demandaba que siempre ganara al final de la trama el bueno, que ganara lo que aliviaba a la gente, lo que hacía salir a la gente del cine con un final feliz, cosa que lamentablemente después siguió mucho el cine norteamericano, dañando algunas producciones, poniéndose un final feliz forzado allí. Pero en aquella época entonces las películas tenían como protagonistas a Superman, Tarzán, Mike Hammer, el de antes en la serie de televisión, Humphrey Bogart, tal vez James Cagney era uno de estas rarezas porque era un hombre agresivo y hostil y bueno, a veces se salía también de las normas de la ley, pero no era lo más frecuente. A finales de los 50, cuando la Guerra de Vietnam ya llega a los Estados Unidos, es decir, Estados Unidos se involucra en la Guerra de Vietnam a partir de los 54, las cosas empiezan a cambiar dentro de la sociedad, los norteamericanos se empiezan a preguntar qué hacemos ahí, por qué vamos a seguir en guerra, pasamos por Corea ya, ahora vamos a Vietnam, qué nos está pasando como sociedad, la juventud empieza a rebelarse, empiezan a cambiarse las normas sociales y culturales y empieza a aparecer toda una serie de modificaciones en lo que eran los valores tradicionales de la sociedad. Y ahí vienen los cambios culturales que afectaron a la radio, la televisión, al cine, a las artes en general, mismo a la literatura y a la poesía, se introducen, por ejemplo, escenas ya un poco subidas de tono en el cine y comienza la industria cinematográfica a darse cuenta de que ya ese héroe edulcorado de los años 40 y 50 ya no funciona, ya no tiene el mismo efecto, ya no causa admiración ni pasión. Y hacen un intento de, vamos a ver qué pasa con esto, porque yo creo que fue así, aunque me perdonen los productores de esa época o los cinéfilos que saben más que yo. Pero yo creo que, por ejemplo, Rebelde sin Causa, con James Dean, fue un intento de ver qué pasaba con un joven transgresor que venía a mostrar un cierto desenfado, un cierto reto a la autoridad y tuvo éxito. A principios de los 60 apareció West Side Story, que es una comedia musical, pero que también está basada en pandillas de Nueva York y se presentan figuras muy atractivas, muy bonitas, pero son un poco fuera del margen de la ley. Funcionó también West Side Story. Y en los años principios de los 60 aparece James Bond. Qué mejor figura que James Bond para tener lo mejor de todos los mundos. El atractivo del tipo, que era Sean Conner y un galán extraordinario, que además tenía toda la elegancia británica, y todo el lujo de la buena música, porque los temas de las películas de James Bond eran muy buenos. Además, todo lo que significaba un espía, que además tenía un atractivo poderoso hacia las mujeres, que era mujeriego, pero que además tenía licencia para matar. Licencia para matar que le daba a la reina de Inglaterra, según Ian Fleming, que es el autor de la novela. La novela causa un gran impacto en los espectadores. El primer James Bond vuela las pantallas. El hombre vende como loco, todo el mundo asiste a ver a James Bond. Y hasta el día de hoy, James Bond sigue siendo un ícono. Sigue siendo un personaje que ha variado mucho. Ha habido siete, ocho James Bond hasta el día de hoy. Pero el hombre tiene una perspectiva de seguir. A lo mejor aparece otro nuevamente por allí. ¿Por qué? Porque es un personaje admirable. Porque es un personaje que uno lo ve y dice, a mí me gustaría ser así. Pero después vamos a ver un poco cómo nos afecta este tema de los protagonistas. James Bond entonces empieza a dar paso al psicópata. Y en los años 70 aparece el señor Clint Eastwood, con su célebre Harry Callahan, el sucio, que carga un cañón de este tamaño, de Magnum 44, y bueno, capaz de saltarle los sesos a cualquiera, o derrumbar una casa a tiro. Y lo hace con la misma frialdad y con la misma elegancia. Bueno, él no era tan elegante, pero era frío. Que en los años 50 era impensable. Pues en los años 50, las películas y las series de televisión se cuidaban muy bien de esto, para evitar sanciones del poder moral que había en Estados Unidos. En las series de televisión de los años 50, el espectador veía parejas en su casa que ni se tocaban. En todo caso, se daban un beso en la mejilla. O dormían en camas separadas. Uno veía el show de Lucy, por ejemplo, y encontraba que dormían separados. Eran gente que estaba siempre cuidándose de no dar una mala nota, de no romper los esquemas sociales y buscarse el rechazo de los espectadores, porque lo boicoteaban y podían salir del aire. En el cine se empiezan a abrir todas estas puertas. Sale Alpachino, en el año 72, con Tarde de Perro. Bonnie and Clyde, un par de delincuentes que se salen con la suya. Y todo el protagonismo del cine comienza a irse hacia el antihéroe, hacia los que antes era el antihéroe, pero ahora es un personaje que agrada. Llegamos a los 80, 90, 2000. Vamos a hacer un recorrido rápido por películas como, por ejemplo, Asesinos por Naturaleza. Aparece toda esta historia de los superhéroes como Rambo, como Schwarzenegger, con Terminator, Cyborg, Van Damme, Steven Seagal. Todo este tipo de cambio que viene con el cine, trayéndonos a estos personajes, porque el cine es mucho más creador y fortalecedor de estereotipos que la televisión. De hecho, hoy en día, muy poca gente ve televisión abierta. Rarísimo es el joven que ve un programa de televisión completo. Generalmente están volcados hacia las series, hacia las producciones que le llaman la atención, sobre todo por la parte erótica o por la parte violenta, o por la parte transgresora en general. Y esto es uno de los problemas que vamos a tener actualmente con los protagonistas. ¿Qué hace la industria cinematográfica para vendernos a este tipo de personas que antes no hubieran horrorizado? Ya lo vamos a ver. ¿Cómo hacen los guionistas, los productores, los directores, la gente que está involucrada con la industria del cine para vendernos estos grotescos personajes, estos delincuentes, estos asesinos, estos tipos violentos o mujeres también, que nos atraen, nos gustan, lo aplaudimos, decimos qué maravillas son. Los medios de comunicación hacen unos artículos increíbles, les dan premios del Globo de Oro y el BAFTA y todos esos premios. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo diseñan el personaje? Esto no es casual. Esto no es casual. Están asesorados por profesionales de la psicología y de la sociología que saben cómo funciona la masa, saben cómo funciona la psicología humana y los dividen en dos tipos de personajes, dos tipos. Uno, el sufrido, el que le ha ido mal en la vida, el que fue abandonado por su familia, el que es un paria o un relegado de la sociedad que en un momento dado, no es culpa de él, pobrecito, tiene que reivindicarse haciendo actos delictivos. Es como a aquellos políticos que ya sabemos por dónde andan, que le dicen a la gente que usted tiene derecho a todo porque es pobre o porque está reprimido por una sociedad hostil, represora, que no toma en cuenta los intereses del pueblo, sino los intereses propios, cosa que en cierto modo tiene razón, pero que no es necesariamente así o por lo menos no tiene por qué producir el efecto de crear delincuencia. Pero eso lo tienen en cuenta los guionistas, los creadores del personaje, y entonces tocan esa fibra. Cabo de miedo de Robert De Niro. Un horror. Pero el hombre había pasado tiempo en prisión porque el abogado le había hecho una mala jugada. Él tenía que vengarse. Christian Bale en el papel de American Psycho es un loco asesino terrorífico, pero como él había tenido una infancia infeliz y tuvo que hacer todo lo necesario para progresar en una sociedad muy exigente, en un sistema que solo valora el dinero y la presencia y la apariencia, pues él tiene que volverse loco y matar gente. Y así por el estilo, hay una cantidad de personajes de estos que tienen, bueno, el Joker, ese es el personaje paradigmático. Pero este Joker de Joaquin Phoenix ha creado un fenómeno que a mí me ha llamado mucho la atención y es que genera una especie de compasión, de comprensión empática de lo que hace. ¿Por qué bueno, pobre hombre? Tiene una enfermedad genética. O sea, vive con su madre en un ambiente muy paupérrimo. Sus compañeros le hacen bullying. Bueno, ¿y entonces qué va a hacer? Bueno, asesinar, volverse loco y eso es perfectamente justificable. Hay una película de los 60 también que se llama Cool Hand Look con Paul Newman que también uno quiere que Paul Newman gane en esa película y uno aplaude y grite porque además los que se oponen a este señor o los personajes que son los represores o los malvados son abominables, son terribles, generan una antipatía tremenda. Uno desea que los maten, que los saquen de allí. No quiere seguirlos viendo o que el protagonista este que viene preparándose para la venganza los liquide de una vez para que se acabe la injusticia y se acabe sobre todo esa imagen tan desagradable que uno tiene en la pantalla. Bueno, este es un diseño que toca la emoción básica de la compasión, pero al mismo tiempo de la admiración porque uno también en muchos aspectos se siente reprimido, se siente perseguido por una sociedad injusta y busca una reivindicación. Entonces, la combinación de empatía, compasión con reivindicación da por resultado que cualquier personaje que te presente con esa característica lo vas a aplaudir y vas a decir qué bueno es y lo vas a defender a capa y espada contra cualquier crítica que me imagino estará viniendo de aquel lado diciendo que tú no sabes qué pasa con el Joker. Bueno, no sé qué pasa con el Joker, pero ese es uno de los diseños. El otro diseño es la máquina. Es el tipo que es un hombre o una mujer, pero es un ser humano que no tiene superpoderes. No es Superman, no es Aquaman, no es Spiderman, no. Es un individuo que está formado tal vez de los SEAL, que es ese cuerpo de élite que hay en la Marina norteamericana o estuvo en Vietnam o en cualquier guerra de Afganistán o cosas así por el estilo y viene como el Rambo este que es un personaje brutal que asesina a todo el mundo de las mil maneras posibles y ha asistido por todos los recursos que tiene a mano y se sale con la suya matando a una cantidad de gente y uno lo justifica y dice qué maravilla. Bueno, este tipo de efecto le hace ver a uno que hay personajes invulnerables que si bien comete los actos que cometen o hacen las tropelías que se les ocurra o que les manda en su jefe tienen éxito porque son invulnerables y esto tiene un efecto también en el espectador porque le hace a uno pensar que pase lo que pase este individuo va a ganar. El que vio una película de Jason Statham a excepción tal vez de Snatch sabe lo que va a pasar sabe que va a ganar Wayne Johnson La Roca va a ganar todos estos personajes supermánicos van a ganar y uno tiene de antemano simplemente previsto que la transgresión o lo que sea va siendo justificada y al final va a salir bien vamos a ver qué efecto nos causan estos personajes nuevos que tenemos ahora a nosotros y a la población más joven que es la que más me interesa vamos a vernos en unos segundos ¿Qué efectos tienen estos individuos estos protagonistas delictivos irracionales máquinas o pobres seres humanos que vienen de la oscuridad como los Peaky Blinders por ejemplo en las series de televisión porque las series de televisión se han vuelto mucho más violentas y mucho más terribles que el cine si uno ve Breaking Bad ahí está Walter White hay un pobre hombre enfermo de cáncer y qué sé yo y una universidad que no le paga bien y ve el negocio más próspero que hay hoy en día y ahí está y se metió y bien bueno todo el mundo aplaude a Walter White Caving Spacey en los sospechosos habituales tiene que ver esa película se ganó un premio por eso y todo qué efecto tienen los pobrecitos estos que uno compadece y las máquinas sobre nosotros como espectadores y la población juvenil que está en mucho riesgo de esto tiene el efecto de que produce una cosa que se llama identificación proyectiva en la adolescencia y en la juventud cuando un niño un adolescente o un joven temprano que no está bien formado que está creando sus propias escalas de valores que busca la identidad en los grupos sociales o en los grupos que le llegan o en los ídolos musicales o en los ídolos del cine ve en ese personaje una posibilidad de ser él o sea yo puedo ser así las películas juveniles por ejemplo las películas estas que son unos bodrios la mayoría que van dirigidas a la población estudiantil les transmite la idea de que una sexualidad descarada abierta sin compromiso de ninguna clase beber como unos salvajes tomar hasta intoxicarse y vomitar que además es una cosa divertida lo ponen como que que bien ríen y todo eso y es cool cogerse del carro de la casa y salir corriendo y chocar y tener 10 mujeres o las mujeres las chicas tener 20 hombres bueno ese tipo de imagen ese prototipo que le están enviando hace que se incorporen ciertos elementos de esto pero no vamos a caer en la simplicidad de decir que o en la simpleza de decir que si uno ve una película violenta o una película de esta de transgresión uno se va a convertir en una transgresión eso no es verdad porque lo que sucede en la psicología es que no hay una correspondencia uno a uno estímulo-respuesta no es verdad que porque un adolescente vea una película violenta va a salir a ser violento tiene que estar muy perturbado tiene que ser una persona que tiene muy pocos anclajes sociales una familia muy disfuncional o unas tendencias ya de por sí de entrada antes de la película violentas o desestructuradas pero sí en la población normal causa el efecto de esa satisfacción vicaria yo veo lo que le está pasando al otro pasa a mí yo también lo puedo intentar pero además crea estereotipos en la sociedad entonces es válido por ejemplo que en un colegio hagan bullying que en un colegio persigan a una chica para hacerle cosas que no están dentro de lo normal que la chica se defienda de alguna manera o que pierda su virginidad a los 12 años porque eso es lo normal y si no sus amigas la rechazan y entonces va transmitiendo unos antivalores muy complicados que algún efecto les va a causar va a causar un efecto de ansiedad va a causar un efecto de sentimiento de minusvalía si no hago eso que acelero de la película y justifica también unos propósitos o unos medios que no son los más aconsejables en el sector más general de la población hay un efecto que a mí también me preocupa sobre de manera que es la insensibilización en la medida en que estamos viendo esto como normalizado que además tiene finales felices que el personaje a veces se sale con la suya bueno nos va insensibilizando nos va haciendo sentir que el transgresor tiene éxito que en el mundo ganan los malos y que uno lo que tiene que hacer es volverse malo o ser un estúpido que se aguanta lo que le pase en su vida porque uno es un perdedor y eso va creando situaciones de contradicción pero va construyendo también un aplanamiento del escándalo perdemos la posibilidad de crisparnos con estas cosas de criticarlas y resulta que cuando los vemos entonces en la vida normal la vida real no la vida normal la vida real cuando la vemos ahí bueno tendemos a decir bueno eso pasa si es así estamos en un mundo muy malo bueno que vamos a hacer vamos a ver otra cosa vamos a poner una serie de televisión vamos a distraernos no sé yéndonos para la playa vamos a hablar de otra cosa pero no nos escandalizamos no criticamos no protestamos no decimos nada porque ya se ha normalizado este tipo de violencia o este tipo de héroes que tarde o temprano va a ganar entonces uno tiende a rendirse decir bueno no se puede hacer nada que vamos a hacer dejamos que nuestros hijos vivan en manos de la televisión dejamos que no tenemos valores somos unos tontos porque tenemos el apego a la sinceridad o a la honestidad nos robamos nos matamos y nos crea una situación verdaderamente problemática para la sociedad ¿qué hacer? criticar poner en nuestros adolescentes y en nuestros adultos un ojo crítico hacer más o menos lo que estoy haciendo yo contigo en este momento que es poniéndote una señal de alerta yo estoy casi seguro de que muchos de estos jóvenes que salieron o que han salido a disparar en colegios o en sitios públicos en Estados Unidos o en cualquier parte del mundo han tenido como su inspiración estos modelos por ejemplo se dice que el hombre que le disparó a John Lennon tuvo como inspiración una novela que se llamaba El guardián entre el centeno que es un transgresor bueno este tipo de cosas hay que tomarlas en serio hay que verlas con mucha objetividad pero sobre todo con un punto crítico con un ojo claro de lo que nos está pasando y con una capacidad de reacción si no podemos protestar esto públicamente salir a criticar al gobierno directamente lo hablamos entre nuestras familias entre nuestra gente hacemos grupos en nuestra escuela que los profesores hablen de esto que comenten que digan por qué nos están vendiendo esta basura ya seguimos tragando que tengamos la posibilidad de individualizarnos de diferenciarnos de no ser una masa aborregada pasiva y sumisa que vaya a plauge a cualquier individuo que nos presente al cine simplemente porque se gana premios o porque invirtieron no sé cuántos millones en la producción o que tiene tantos efectos especiales o que tiene tantos millones de seguidores si no hacemos esa crítica si no tenemos esa posibilidad no podemos llamarnos individuos sanos si la hacemos a lo mejor no tenemos el final feliz que queremos pero por lo menos podemos dormir tranquilos con nuestra conciencia diciendo yo aporté para esta sociedad por lo menos mi humilde contribución piénsalo analízale cada vez que veas una película o una serie de televisión acuérdate de mí vamos a ver el protagonista cómo me lo están vendiendo cómo me afecta a mí y cómo puedo defenderme de los efectos nocivos que pueda tener en mi personalidad y en mi familia nos seguimos viendo por aquí